51 debates, 4 cargos públicos, alcaldías, diputación migrante, diputación por representación proporcional, diputación por mayoría relativa, 30 niñas, niños, adolescentes y jóvenes exigiendo solución. No, 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 no es normal que la violencia y la inseguridad gobiernen nuestra ciudad, por eso venimos en comunidad, representando a la niñez de nuestra sociedad, para que tú también escuches su voz y des propuestas de acción que respondan a su preocupación. Y no es normal que miles de personas, incluyendo a menores de edad, que usamos el transporte público y vivamos con el miedo de ser asaltados y no traslados a nuestras actividades diarias. ¿Cómo vas a garantizar que niñas y mujeres adolescentes no seamos discriminadas por nuestro género y que nuestros derechos sean respetados en todo momento y lugar? Mi pregunta es, ¿cuáles serían tus propuestas para reducir el porcentaje de pobreza y asegurarles finalmente una vida digna? No es normal que las personas no tengan un ingreso estable que cubra sus necesidades básicas. Dinos qué vas a hacer tú, dinos qué vas a hacer tú, no, no defraudes a la juventud. Hola, Makuali Shiwalacan. Yo soy Tlanessi. Qué gusto verles en su noticiero intergaláctico favorito. Noticias que ve, donde todos observamos para transformar la coca Mati, mi Jack, por estar aquí. Comenzamos con la noticia que más ha impactado a la Vía Láctea este año 2021, pues algo está sucediendo en el planeta Tierra, específicamente en la Ciudad de México. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, con Ciudad que ve, crearon un espacio nunca antes visto en toda la galaxia. Perdonen, pasó una mosca. Como les decía, todos los adolescentes y personas jóvenes formaron parte de un acto histórico. Perdón, pasó la mosca otra vez. Como les decía, ellos se involucraron en la vida política, ejercieron sus derechos, alzaron la voz, para ser escuchades por quienes han de tomar decisiones en los lugares donde viven. Con Kant, en los debates chilangos, realizaron preguntas de demanda directamente a las y los candidatos de los cuatro cargos públicos. Estos fueron, alcaldías, diputación migrante, diputación por representación proporcional y diputación por mayoría relativa. Monstre, nuestro corresponsal, ya se encuentra a 15 mil millones de años luz. Listo, listo para entrevistar a una de ellas. ¡Ah, qué dicha seré él! Lazo a Mati Miyak, a Monstre Queberto y a Ratita Potter, por conseguir esta entrevista tan exclusiva con Ultra Chiani. ¿Galáctica, maraditas? Pues, viajemos, que decometas. Ahora, ¿a dónde habrá ido la mosca? ¡Bienvenida a Noticias Quebe! Mira, me presento. Yo soy Monstre Queberto. Y bueno, para mí es de verdad un verdadero honor poder entrevistar a alguien tan importante como tú. O sea, tú has hecho historia en las elecciones 2021. ¡21! ¡Ay, hasta se me olvida en qué año estoy! ¡Ay, Dios mío! Estoy muy nervioso. Aquí de la Ciudad de México, participando en los debates chilangos. Estuviste, ¿verdad? Sí, estuve participando ahí. ¡Guau! Yo quiero saberlo. ¡Todo! ¡Todo, todo, todo! Yo sé que estoy tan guapo, que luego hasta la gente sale corriendo y así, pero es de cuando me ve. Pero quisiera yo hacer contigo un acuerdo. En este espacio, tú puedes expresar las cosas como necesites o sientas. ¿Ok? Ok. ¿Te puedes sentir en confianza? Ajá, sí. Bueno, me parece maravilloso. Me están pidiendo aquí, en la producción, que necesitamos hacer unas pruebas técnicas. ¿De acuerdo? A ver, por favor, parpadea tres veces. Ah, muy bien, muy bien. Ahora, este, a ver, infla los cachetes. Ah, muy bien, muy bien. A ver, saca la lengua. Ahora, toca tu nariz con la lengua. ¡Ay, no se pudo! A ver, este, a ver, ¿cuál es tu sonrisa más grande? ¡Ay, sí, muy bien! ¿Y tu cara de enojada? Estás súper enojada. ¡Ah, saca! ¡Ay, no, no, espera! ¿Y tu cara de espantada? ¡Ah! ¿Cara de sospecha, por favor? ¡Claro, claro! Ahora, tu cara de pasita, por favor. ¿De pasita? ¿Cómo? ¿Infladas? A ver, ¿las pasitas están infladas? Creo que sí, que sí. Hay una pasita inflada, muy bien. No creo que sea grande. Bien. A ver, este, no sé, me habían dicho algo de, 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 a ver si podían poner unos. ¡Compeñero! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Dani! ¡Wow! ¡Esta celebridad, Dani! ¡Eso ya! ¡Ay, qué padre! ¿Me puedo tomar esta foto conmigo? A ver, pues. ¡Ay, tómamela! ¡Ahí! ¡No, para mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Oye! Dani, ¿tienes filtros? ¿Estás en tu copo o en tu celular? Estoy en mi iPad, pero, ah, es que, si trato de poner un fondo, como que, ay, bueno. ¡Ah, no te preocupes! No pasa nada. Mejor donde te veas tú, más bonita. ¡Qué padre estar con una celebridad! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Le voy a decir al equipo! Sí, pero no les digas que vengan a todos, ¿eh? ¡Ay, no, no! Disculpanos, es que luego acá... Ah, yo casi nunca me canso de tener la mano levantada. Bueno, entonces, bien, pues, comencemos con la entrevista. ¿Te parece bien? Sí. A ver, cuéntame, ¿cómo te sentiste al participar en un debate chilango? Pues, fue algo muy padre y muy emocionante. Nunca había hecho nada así. Y, pues, fue muy divertido. Y, además, fue muy padre poderme ver en la tele. Entonces, fue una experiencia muy padre y muy bonita, muy agradable. Ok. Así, tres emociones, cuéntamela. ¿Mande? Dime tres emociones. ¿Qué hayas sentido? Ok, pues, creo que emoción, felicidad, y yo creo que, pues, orgullo de participar en algo así. ¡Oh! Oye, ¿y qué se siente representar a niñas, niños y adolescentes de tu ciudad, eh? Pues, fue algo muy, muy, una experiencia muy bonita. Y, bueno, me sentí muy orgullosa de, pues, poderle dar voz a, pues, los niños y adolescentes. Claro, claro. ¿Y cómo, a ver, cuéntame, cuéntame, ¿cómo fue que te animaste a participar? ¿Cuál fue tu motivación? Ah, pues, creo que me gusta hacer de todo. Entonces, cuando me preguntaron que si quería participar, pues dije, obviamente que sí. Pues creí que podría ser una muy buena experiencia. Todo lo que haces te sirve. Entonces, esa fue la razón. Muy bien. Muy bien. Oye, una vez que ya decidiste participar, ¿cómo fue todo este proceso para que construyeras tu pregunta? Cuéntamelo todo a detalle. Sí, pues, este, estuve haciendo algunas llamadas, pues, con el equipo y, pues, ellos me ayudaron a pensar en el, bueno, me dijeron de más o menos qué tema tenía que hacer y me ayudaron a hacer la pregunta, a pensar más o menos qué era lo que quería preguntar y, pues, básicamente ellos me ayudaron mucho a hacer la pregunta y también a, pues, como aprendérmela y y, ah, como que me ayudaron a poder decir las corridas y a entonar y todo eso. Uy, o sea, ¿nadie te sopló las preguntas? No, ya me la aprendí. ¡Wow! Junto con el equipo. ¿Cuál fue tu pregunta? Ah, fueron dos. Una fue, oh, no la recuerdo bien. Ah, una fue sobre, tenía que ver con las mujeres, sobre la seguridad hacia, las dos tenían que ver con la seguridad de las mujeres en los espacios públicos. Hijo, tan importante, ¿verdad? Muy importante. Es que eso es tremendo, cuéntame un poquito de eso. ¿Por qué tú sientes que no son espacios seguros o qué? Ah, pues, en México se vive mucha, pues, desigualdad hacia las mujeres y como que siempre estamos en constante peligro, o sea, cualquier cosa podría representar un peligro para nosotras, entonces, es muy difícil sentirse realmente segura caminando en la calle o, pues, haciendo tareas que, pues, no deberían de ser peligrosas. O sea, las mujeres sienten, o sea, las mujeres sienten un riesgo. Entonces, es muy importante hablar de ese tema. Estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Totalmente. Bueno, y a ver, ya cuéntame, ya durante los debates. ¿Te sentiste escuchada? Ah, pues, creo que sí. No me encantaron las respuestas que dieron los candidatos, pero creo que sí me escucharon y sí, bueno, sí me dieron respuesta a lo que pregunté. Ah, sí te dieron respuesta. Esa era justo mi siguiente pregunta. O sea, sí, 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 sí respondieron a tu pregunta o cómo fue tu experiencia al respecto. Ah, pues, sí le respondieron, pero no, no dieron, no sentí que dieran una solución. Entonces, ese fue el único problema, pero de ahí en fuera me sentí escuchada y creo que sí, sí, respondieron a la pregunta no como yo esperaba, pero sí. ¿Qué, qué esperabas? Ah, pues, no sé, tal vez una, pues, una propuesta para terminar con eso, no solo, pues, responder con, pues, lo siento mucho que tengas que pasar eso. Más bien esperaba como una propuesta que, que me, que me dejara seguro que iba a haber un cambio. Claro, claro, es que sí, 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 entiendo. Y, 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 bueno, ¿qué les dirías a las y los candidatos electos? ¿Acerca de la pregunta? Sí, lo que a ti se te ocurra. Ah, pues, tal vez, no estoy segura, tal vez que sería bueno pensar en, pues, más maneras de, de, ah, de erradicar ese problema. Claro que, se pongan serios, ¿sabes? Sí. Bueno, oye, eh, y de toda esta experiencia que viviste, eh, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje o reflexión o, 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 o si algo cambió en ti? Mmm, pues, me hizo interesarme por, pues, lo que está pasando a mi alrededor, interesarme como, pues, por las elecciones, por los partidos políticos para investigar y, pues, yo cuando me toque votar, poder hacer una elección acertada con fundamentos y todo eso. Ay, me está buenísimo. Oye, ¿y cuántos, cuántos años tienes? Tengo 17. 17 años. Es que me parece una locura, así se me explota la cabeza, de pensar que una niña de 17 años, que una adolescente de 16 años, pues, esté pensando en política y en la democracia, y se me explota la cabeza. Ah, ¿por qué? A ver, cuéntame. Pues, creo que es, ajá. No, no, dime, dime, perdona. Ah, creo que es muy importante fijarse en esas cosas, porque, bueno, como dije, en algún momento yo voy a tener que hacer una elección, y entonces mejor que sepa por quién estoy votando y por qué estoy votando por él, por él o la candidata. Claro, guau. Bueno, oye, imagina, imagínate, Daniela. Cierra tus ojitos, cantito. Imagina que tienes frente a ti a una niña de nueve años. Una niña de nueve años. ¿Qué le dirías a esta niña para que se anime a participar en Ciudad Quebec? Díselo así, como si se lo estuviera, imagíname ya de trenzas acá. ¿Por qué está padre participar en Ciudad Quebec? ¿Qué le dirías? Pues, le diría que, primero que nada, aprendes mucho, y es una experiencia muy linda poder hacer un cambio aún cuando tienes poca edad, que nunca es tarde como para empezar a interesarte por las cosas que están pasando a tu alrededor, y entre más temprano te intereses, pues mejor, ¿no? Más abiertos vas a tener los ojos. Uy, y yo que tengo nueve años, ¿cómo puedo hacer para involucrarme en estas cosas? Ah, pues, puedes meter en esta ciudad que ve. ¿Y qué? Pues, pues, aquí puedes realizar muchas actividades, hay lugares en los que puedes convivir con los niños y aprender mucho sobre, pues, todo este tema. Entonces, pues, tal vez podrías también investigar por, bueno, con supervisión de tus papás sobre los temas que te interesan. Sí me creíste, sí me creíste que tenía mis tres notas y todo. Oye, Daniela, estas son las preguntas que a mí se me ocurrieron, ¿no? Pero, ¿algo más que tú quieras agregar? Ah, pues, 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 que ha sido una experiencia muy bonita para mí estar en Ciudad Queve. Ah, también estuve en Locinito y también fue una experiencia muy, muy grata. Y, pues, me gusta bastante, espero seguir aquí con más proyectos. Claro, claro, todo lo que se te ocurra, por favor, ¿eh? Una joven tan llena de ideas y de intereses, pues, es que hay tanto que aprender de ti, Daniela. Sí, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a ti, este, por participar, por brindarnos un poquito de tu espacio, de tu tiempo, ¿verdad? Este, para mí es súper, súper importante. Muchísimas gracias a ti, por la entrevista. Gracias, gracias, gracias. Pues, por, pues, no sé, si a menos que el proequipo me diga lo contrario, yo creo que, pues, ya aprendimos mucho de Daniela, no sé, que digan. Allá viene otro fan otra vez. Sí, aquí está, aquí está. Hola, Dani. Hola. ¿Cómo te fue? ¿Te trató bien? Sí, muy bien. Ay, qué bueno, me tomas otra foto, a ver. Para el otro lado. Ay, qué vergüenza, a ver. Ay, mire. Ay, pues, muchas gracias, el equipo dice que todo está correcto. Correcto, perfecto. Pues, muchísimas gracias, Daniela. Gracias, Dani. Muchísimas gracias. A ti. Adiós.